Así que el Coronado se llama Corrida compa, saldrán Oh, qué es loco Así nos tienen derredados otra vez Están sacando el Coronado Están sacando el Coronado Están sacando la chamarra Dice más o menos así me compa ¡Eso bueno! ¡Eso bueno! ¡Arriba Camolito! Primero hicieron la yonta Y pegaron la carreta Fueron a cortar nopal Muy dura estaba la seca La vaca más en el corral Bramala y daba tristeza ¡Eso bueno! Era soñar el Coronado Y su hijo de quince años Enseñaron los caballos Viva el muchacho bombado También llevaban pistolas Y treinta, treinta planteados ¡Eso bueno! ¡Oh! Hay una lavacita Pero no con todos de copa ¡Eso bueno! ¡Eso bueno! Bajaja Mochado Esa corredonda viejo, compa. Vamos a chilar eso. Sí, señor. Hoy preso en la cantina, era un día siguiente el baño. Tú y tu mamá me esperaban, al fuera con los caballos. Y yo quería cobrar un dinero, por la venta de un caballo. ¡Eso! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Ramón estaba tomando, con cuatro de sus hermanos. ¿A qué ha servido ese pie? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada, y ahorita te vas largando. ¡Eso! ¡Gracias!